¡Suscríbete al canal! 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 Eso, otra vida. Les digo, las vidas las vamos a necesitar y mucho. ¿Por qué? Porque el boss, los dos boss, la neta, los dos boss están bien cañones. Y sí, vamos a necesitar mucho, pero mucho de esas vidas. Vamos a seguir. Vamos a evitar esa momia. Ah, bueno, aquí también. Aquí sí van a ver todo lo que es la puntuación, tanto de los puntos totales. Aquí no hay caja de la bruja, si no mal recuerdo. Y, pues, ¿qué más? Pues nada, está chido. Vamos a terminar por fin un nivel. Un nivel, o bueno, total, una de las cuatro partes de lo que trata el juego, ¿no? Ándale. Voy a andar aventando rachito. El niño voló sobre mí. Me aventó un carro con su racho láser. Me encanta esa fundusa. Ya sé, ya no sé ni lo que digo, pero pues es algo para que se entretenga, ¿no? Vale. Si es que se entretienen y ven todo el video, ¿no? Y, bueno, pues, he visto algunas estadísticas de, pues, por dónde luego andan nuestros videos. Y les mando muchos saludos a la gente, tanto de Colombia. He visto que también anda por ahí el país de Nicaragua. Vi Ecuador. Vi Argentina. Vi... Vi este... ¿Cuál otro vi? Creo que vi Panamán. Uno de los más veces que me metí. Y, pues, muchos saludos a toda la gente que nos ve por allá. Neta que... Pues, qué chido, ¿no? Que nuestros videos viajen hasta allá. Los vean y... Igual yo espero que se estén riendo. Si no se ríen, pues ríanse, no manchen. Para eso lo son. Digo. Y, además, también es para que nos critiquen, ¿no? También que nos digan, no, pues, oye, pues, mete otro juego. La verdad es que yo estoy esperando. ¡Uuuh! Casi muero. Yo, la neta, estoy esperando a juntar más dinero. Juntar algo bien para... Tener, este, cierto... Este... Cierta cantidad y comprar algo mejor que... La capturadora que tengo que, la neta, es un... Es un fiasco. Ya la probé, ya... Estaba probando, de hecho, con este juego. Y, pues, no, no. La neta no se ve. No se ve como yo quisiera que se viera. Pues, no. Pues, el chiste es que se vea bien, ¿no? Otra vida. Ya son 20 vidas. ¿Quién fuera Pac-Man para tener 20 vidas? 21. 21. Está buena la música. Es chiquita. De hecho, de cada... De cada... Ahora sé que de cada lugar... Está chida la música. No sé por qué. Me gusta. O sea, de cada zona. Por ejemplo, la de la cueva. La que se viene, que sea de la cueva. Está chido, la neta. Está muy padre. Vamos a poner otro corazoncillo. Oh, oh. Ah, qué tonta. Me quemé. Y estoy viendo que se vienen unos puntillos. Y ya no voy a poder regresar. Si es que había puntillos. Ok, uno. Vamos al otro fantasma. Bueno, pues vamos a mover esto. Porque si no, no lo puedo poder mover. Ahí está. Ah. Eh, otro punto. Más bien otra vida. ¿Qué puntos hay ahí? No hay muchos. Ábreme. Ábreme. Soy yo. Ábreme. Ya llegué. Ah, no. Sí, no hay una. Creo que sí, no hay una. Entonces, sí. Soy yo. Ábreme. Ah, no. Ya llegué. No me acuerdo. No. Ya no sé de lo que hablo, Chau. Esa verdad. Ya díganme. No, estás muy bueno. Sí, sí. Estoy mal. ¿Qué le voy a hacer? Ah. Ya voy a morir. No mueras. Ahí está. Ya vieron? Ahí está el... El platalún. Ahí está. Ya sí, la riego. Ahí está. Terminamos las frutas. Ya tenemos todas las frutas. Falta los puntillos. Tengo que volver a poner esto. Tengo que volver a poner esto. Eso. Ahí está. Y... Y... ¡Vámonos! Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La gema. Ah. Se ve bien. Hemos terminado. Por fin. Por fin. Hemos terminado. Ya. La zona de... Las pirámides o de Cleopactra. O de adelante un poquito. Está bonito, ¿no? Está chido. La verdad. Ahí está. Ah. 26 mil. Es. Qué hubo. You are cool. Ya ven? Ahí decía por ahí. You are cool. Todos somos cool. Que nos apoyan. Ahí está. Un... Grava, grava. Bueno. Vamos a darle a continuar. Perdón por esta pequeña transición. Es que tuve problemas un poquito técnicos. Con algunas cosas. Pero vamos a seguirle. ¿Por qué no? Vamos a seguir con... El primer nivel... De las cavernas. Jo, 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 jo. Good luck finding the gem of truth. Grab a wall. And beware, Patfoot. Ok. Vamos a continuar... Con... Esto. Porque yo lo... Lanzo. Diría a Vegeta. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque quiero. Porque puedo, quiero. Porque quiero, puedo. ¿Por qué no? Ah. Y me empiezan a matar. Así. Así, Shabs. Así. Pues van a ver. Ya con los... Se los va a cargar el polloso, Shabuz. ¿Qué va a hacer eso? ¿Eh? Van a ver. A ver. Uno. Vamos a ver los dos, Shabuz. Dos. Hijo eso. Tres. ¡Ja, ja, ja! Tengo que recuperar la vida, ¿no? Y bueno, siempre pasa así, ¿eh? La verdad es que siempre pasa de... Si los tres... Si tienes tres fantasmas... O total de los fantasmas que hay en... En esa pequeña zona. Son tres. Y los acabas. Oh, ¿por qué, maldita sea? Maldito Trondon, favor, que me acaba de terminar de hacer. Ahí. Dos. Tres. Hasta acá, ¿no? Si tienes tres en total, te van a dar un corazón si te comes a los tres. Si tienes cuatro y te comes a los cuatro, te dan una vida extra. Sí, una vida extra. No paran de darte vidas. ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Deberían de darte por cierta cantidad de corazones una vida, pero bueno. Eso. Hemos terminado. ¡Cancelarona Atsalant! Ok, vamos a continuar. Y bueno, aquí también hay que... Hubo un cambio, ¿no? Obviamente. En vez de... No sé decir esto. En vez de bloques que se mueven, van a ser cubos de hielo. Y pues vamos a seguir. Por aquí está una vida y una fruta. Una fruta. Y... Espérenme. Egen miér periód. ¡Gracias! Perdón por esa pausa Si no pues igual Lo edit y lo corto Ok vamos a continuar Y pues nada Que más les digo Que más les cuento Pues nada El próximo sábado Este Tengo presentación Porque yo Soy bailarina de folclor De México Que lo voy a traer en mi vlog De aquí en la presentación Si chavos Como ven Les guste o no Me aplastaron Mira mamá Me aplastaron Y otra vez Porque no me muevo No muévete Vale Vamos a continuar Bueno que vamos para arriba Primero Porque así son las cosas A esperar Siento que me vi muy camper Pero O sea dale Acá hay un Cozo raro No sé por qué Yo de chiquita Le decía ¿Qué? ¿Ugabuga? Sí yo le decía Que era un Ugabuga No sé por qué Nunca supe el nombre Nunca te dicen el nombre Nunca te dicen nada Pero pues La imaginación de niña ¿No? Es un Ugabuga ¿No? Ahí ya será su consideración Que ya quieran decirlo Cómo lo quieran decir Y aquí tenemos Una llave Y tenemos que Comiternos Todos los puntos Aquí Sí, sí hay También hay Caja de bruja Que se olviden Lo de que hagamos Todo Porque no No recuerdo Si los puntos Están completos O las frutas Están completas Algo es lo que No está completo No recuerdo ¿Qué es? Sinceramente Vamos a esperar A que vengan Ahí viene Chao ¿Qué onda Chao? ¿Qué estás? Con permiso Te voy a matar Es decir Ay qué ducada Ya nos avisa Que va a matar Que no entiendo O sea Siempre Siempre Yo escucho Que Tom le dicen O bueno La mayoría Le dicen ¿Cómo vas a matar A los fantasmas? ¿Cómo demonio Vas a matar A los fantasmas? Se supone Que el fantasma Es de alguien Que está muerto Mandos Pero bueno Vamos Así la Así la populacha ¿No? Ok Well done Vámonos Porque aquí No tenemos nada Que hacer En los vidrios Y me La plaste Ok Para acá Vámonos Para lo que sí Hay un lugar Donde ya no regreses No recuerdo Cuál es Manzana Ah no sé Creo que está allá abajo Así Ah caramba Esto es para abajo Para acá Tengo que dar toda una Vueltez Si Solo para acá Sí Ya me acordé Una que sí Sabe jugar ¿Viste? Bueno Este juego Que Ya tiene años Que lo juega Ya lo juega Con una mano Neta Un día Voy a decirle a mamá Que me grabe Jugando Para que vean O lo juego A una mano Voy a la ardera Ay si lo compone a mano Ok Tenemos los Fruiting Givis Vamos a que pase Pasó Maravilla Vámonos Vamos Vamos bien Vamos para abajo Vamos a terminar Los puntillos Porque No podemos dejar Todos los puntillos Ah no Pues aquí no era Antes este no es Antes este no es El nivel Ok Dos Tres Vénganse para acá Está la fiesta Chavos Miren Tregopiloras Y se me traba El maldito control Que se me acaba de caer Maldito seas Tú azul Que te Camuflajeas Tu camuflaje Camuflajístico Místico De modos Tuve que agarrar Eso Vamos Vamos Ah Que se traba Acá Falta uno Eso Antes es el que sigue El que tiene La baja de bruja Ok Terminamos Terminamos el nivel Chavos Como ven Como podrán Observar Perfecto 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 Muy bien Muy bien Querida Muy bien Diez Un día Un día Un día Me van a decir Ah Pero bueno No importa Una que quiere Que sepan Que limita Pero bueno Bueno Vamos a darle a guardar Y este sería el último Nivel de este De este video Obviamente Ya saben Sin más Pues denle like Compartan Favoritos Gracias a todos Por los que nos apoyan Otra vez lo vuelvo a decir Tenemos aquí un bonus Después lo hago Lo haré Mejor lo que pretendo hacer Termino Digamos que los niveles Y los niveles bonus Que son Son tres Esos los voy a juntar En un solo video Los voy a grabar Hasta que me salgan Y los voy a juntar En un video ¿Vale? Para que sea como Digamos que un video bonus Un video de los bonus Jaja Ja Creo que No es gracioso No es gracioso Entienden Lo bueno Pues ya saben Denle like Compartan Favoritos Bla 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 Y bla 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 Yo no digo bla 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 Bueno si Digo bla 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 Porque digo bla 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 Bueno no sé Bueno ya Nos vemos Ahí se ven chavos Bye bye